Se cansó de esperar recostada en la cama Yo llegué muy tarde y a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Ella necesita que duerma en su cama Que se dé en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Se va y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar recostada en la cama Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Con nada Ella necesita que duerma en su cama Que se dé en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Que mueve y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar recostada en la cama Se cansó de esperar recostada en la cama Porque ella necesita que duerma en su cama Que se dé en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Que mueve y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar recostada en la cama